La triste tragedia que está pasando Haaland por la que está fallando absolutamente todo. Ni siquiera puede entrenar. El fin de semana contra el Chelsea vimos que por mucho es el peor partido de Haaland desde que llegó al Manchester City. Y eso no tiene nada que ver con su lesión. El noruego nos ha mal acostumbrado a que cualquier pelota que tiene dentro del área termina en el fondo de la red. Volvió a anotar contra el Brentford, pero seguimos sin realmente ver su mejor versión. No fue un partido brillante y su gol llegó por un errorzazo en defensa. E incluso tras anotar, se le vio apagado, frío, como que no es el mismo de siempre. Pero el partido contra el Chelsea tuvo 10 ocasiones de las cuales solo 2 fueron a portería y fueron atajadas, 5 fueron desviadas y 3 fueron falladas cuando estaba solo frente a la portería. Todas las miradas estaban sobre Ehrlich y aunque Guardiola salió a defenderlo en la rueda de prensa, pero aun con el apoyo del técnico, su hambre competitiva no lo dejaba tranquilo. Sabía que había jugado un mal partido y estaba tan frustrado que no quería ni que lo mirara en las cámaras. Pero lo que poco se habla es que esa espantosa exhibición del 9 de los Citizens tiene una triste explicación. Porque estos últimos días han sido de los peores de toda su vida. Al punto que prácticamente no ha podido ni entrenar con el equipo. Lo peor de todo es que apenas estaba volviendo a reintegrarse a la dinámica del equipo después de la horrible lesión que sufrió en noviembre contra Islas Feroe. Y mientras se preparaba para romperla en esta segunda mitad de temporada y volver a pelear por la Liga y Champions, recibió una dolorosísima llamada de su familia. Antes de saltar a la cancha de Letihals para enfrentar a Leverton y a tres días de que se disputara el partido de Champions contra el Copenhagen, Haaland se enteró de que su abuela, Tony Rasdall, había fallecido. Falleció de 80 años en un asilo de ancianos en Zipta Hymen, en su local Bayern. Ese mismo día, mientras su familia se reunió de nuevo para despedir a Tony Rasdall, Haaland tenía que jugar en casa contra Leverton, en donde metió dos goles. No sabíamos si Haaland sabía de esta noticia antes del partido o se enteró después. Pero aún así, tampoco pudo reunirse con su familia en los días siguientes. Ya que, como les dijimos, antes tenían que viajar con el equipo a Dinamarca para jugar octavos contra el Copenhague, teniendo que conformarse con leer el obituario que mandó a publicar su padre en un diario de Noruega. Nuestra querida madre, suegra, abuela y bisabuela, Tony Rasdall, falleció pacíficamente hoy a los 80 años. En la ida de octavos fueron Kevin Brunner, Bernardo Silva y Phil Foden, los encargados de conseguir la victoria. Que el noruego nos sorprendió con esta acrobacia. Durante todo el partido se le vio ido, impreciso, fuera de sí. Algo que se confirmó en el partido contra el Chelsea, del que hablamos al inicio de este video. Pero estamos hablando que desde el fallecimiento de su abuela, Haaland ha tenido que estar viajando de Manchester a Copenhagen y luego a Londres sin poder reunirse con su familia. Muchas veces se nos olvida que los futbolistas también son personas que por la vida que llevan tienen que hacer muchísimos sacrificios, como no poder despedir a sus seres queridos. Y es evidente que Haaland no tiene la cabeza en el lugar adecuado. Pero si de algo estamos seguros, es que pronto vendrá su revancha. Volvió el gol para él, un gol que puede ser una bocanada de aire fresco para el noruego. Un abrazo en el alma con recado hasta el cielo. Gol que puede renovar a un Haaland que nos ha demostrado que no es un androide, es un ser humano de carne y hueso que siente y que hoy tristemente está sufriendo. ¡Gracias!